Territorio Reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Es famoso el pasaje inicial de Conversación en la Catedral Novela estelar del premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa Publicada en 1969 Desde la puerta de la crónica Santiago mira la avenida Tacna Sin amor Automóviles, edificios desiguales y descoloridos Esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina El mediodía gris ¿En qué momento se había jodido el Perú? La pregunta regresa acuciante A interrogar a más de 400 millones de personas Que habitan las urbes latinoamericanas Todas afectadas hoy en diversos grados Por la expansión desmedida y desigual La privatización del espacio El costo creciente de la vida y la violencia endémica Y no puede ser excepción para Guadalajara Un conglomerado que en 2023 Ocupa el casillero 9 del subcontinente En población 5.4 millones de personas Y el 8 en generación de riqueza O producto interno bruto ¿En qué momento se jodió Guadalajara? Preguntaría un improvisado cronista espejo El gran escritor y único superviviente De la generación del boom De algún modo La respuesta Menos literaria y simbólica Pero más concreta y específica La intentó dar en 2018 Una publicación Firmada por el exgobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval Díaz Bajo la labor de coordinación Del hoy rector de la UDG Ricardo Villanueva Lomelí Y del arquitecto Leonardo Díaz Borioli Denominada asépticamente Como para no repartir culpas ¿En dónde nos perdimos? Al inicio de la década de los 80 Guadalajara tenía todo lo necesario Para ser una ciudad sustentable ¿Cómo y en qué momento perdimos el rumbo? ¿Cuánto nos ha costado y sigue costando esto? La debacle es tan abrumadora Que resulta difícil siquiera De concebir el ecocidio que cometimos Los recursos que nos gastamos Y el impacto en nuestra calidad de vida Señala el libro presentado por el hoy Exmandatario en la FIL 2018 Arroja un dato que sintetiza esa desmesura La ciudad en la que vivimos De 5 millones de habitantes en 2018 Mide hoy 600 kilómetros cuadrados Aunque según el plan de ordenamiento Territorial metropolitano En realidad son 720 kilómetros cuadrados En 1982 medía solo 180 kilómetros cuadrados El plan de la zona conurbada Proponía que creciera solo 90 kilómetros cuadrados Para albergar 5 millones de personas Si llegamos a los 5 millones de habitantes Pero consumimos 500 kilómetros cuadrados En lugar de 90 Leonardo Díaz Borioli En la ausencia física de Sandoval Díaz Es el personaje que mejor expresa La intención de esa publicación El arquitecto de profesión Encabeza un despacho Que lo mismo ha realizado proyectos específicos Que pensado esta y otras ciudades Es director creativo de Estudio 3.14 Una empresa que, dice Mejora el mundo cambiando el espacio Mediante la consultoría y el diseño territorial Arquitectónico, urbano, paisajístico y de interiores Según su carta de presentación Su visión periférica y su conocimiento histórico Son especialmente valiosos Para arrojar luces sobre la ciudad distópica Que ha desbordado las zonas naturales Que proveen los servicios ambientales a Guadalajara Pero sobre todo Para apuntar los complicados modos En que se puede rescatar la calidad urbana De una ciudad cuya reputación hoy está llena de equívocos Pero mantiene muchos valores Que le permiten una mirada optimista para el futuro Siempre que se obedezca a la planeación sensata Y no al mercado irracional Y la política de corto plazo que la dislocaron ¿Cuál es su diagnóstico de los males metropolitanos? Estos son algunos conceptos que vierte En un diálogo con territorio reportaje El diagnóstico Pues está inscrito dentro de los periodos temporales En los que se deben de pensar las ciudades Si nosotros pensamos en un ser humano En años Pues las ciudades las tenemos que pensar en décadas Entonces estamos en el 2020 Dos décadas del siglo XXI Y vamos a decir que Llevamos solamente cinco décadas pensando la ciudad La humanidad En 1960 y pelos En Canadá Se hizo la primera reunión de Habitat Donde fue la madre Teresa de Calcuta Y fue la primera vez que ella dijo Señores Como sea la ciudad Afecta la calidad de vida De manera muy fuerte A los seres humanos Entonces Pues no llevamos mucho tiempo Vamos a decir que en toda la humanidad Llevamos pensando Los efectos que la ciudad tiene en sus habitantes Solamente El equivalente de cinco años Persona Cincuenta años Digamos ¿No? En ese sentido México fue de las primeras personas Que sacaron Una ley de asentamientos humanos A finales de los setentas Somos vanguardia Globalmente Y Para 1982 La ciudad de Guadalajara Había ya pasado una ley No la ciudad de Guadalajara El gobierno del estado de Jalisco Que decía Que La ciudad Iba A duplicarse En población Pero solamente Iba a crecer Un cuarenta por ciento más Su territorio Entonces Vamos a decir que Desde entonces Ya Los técnicos urbanos De la ciudad Y los políticos Están Con La imagen De Contener la ciudad Desde 1982 ¿Qué sucedió? Carlos Salinas de Gortari Cambió la constitución mexicana Creo que es el artículo 182 Constitucional Y le dio autonomía A los municipios En ese momento Por ponerte un caso El municipio del Salto De Tlajomulco De Zapopan Tuvieron el poder De no hacerle caso A ese Vamos a decir A ese acuerdo De 1982 Y empezar a hacer Fraccionamientos Donde se quisiera Entonces Vamos a decir Que un cambio Constitucional Que no se pensó Desde el punto De vista urbano Generó La debacle De las ciudades No de Guadalajara Sino de México Para que se pudieran Extender Ese Vamos a decir Fue una 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 pista Que empezó A suceder Al mismo tiempo Hubo un movimiento En Guadalajara Que sigue El movimiento De los Estados Unidos En donde los centros De la ciudad Se empiezan a ver Como negativos Hay incluso Una caricatura De Walt Disney De una casita Que está Adentro de la ciudad Y la solución Y la Empiezan a La casita Es un personaje animado Y le empiezan A salir edificios Y la solución Es llevarse la casita Al suburbio Y entonces Ahí renace Entonces vamos a decir Que toda la gente Que tenía La posibilidad económica Se iba Del primer cuadro De la ciudad En el caso De Guadalajara Lo que inaugura Eso es Plaza del Sol Entonces Plaza del Sol Con su gran estacionamiento Centrada en el automóvil Empieza Esa expansión Entonces ya Tenemos como Dos umbrales Vamos a decir O tres umbrales Dos a favor De la expansión Uno A favor De la densificación La tercera pista Es el tema De la preservación Entonces La preservación Arquitectónica Nace Del trauma Europeo De la guerra Cuando hay Tanta Destrucción Los europeos Empiezan a tratar De preservar La arquitectura Histórica Una cosa Que no se hacía O sea Para poner un ejemplo La basílica De San Pedro Pues destruyó Otra basílica Del siglo II A nadie le preocupó Y qué bueno Que la destruyeron Porque Pues ahora tenemos Una basílica Hecha por Miguel Ángel Esa idea De que la humanidad O el diseño O las ciudades Van avanzando París Pues ahorita Tiene Ocho pisos Todo París En su momento Tuvieron casas Antiquísimas Que también Destruyeron Y gracias a eso Tenemos París Entonces Esa preservación Que nace Del trauma De la destrucción De la segunda guerra Mundial Lo toma La UNESCO Y entonces Las élites De todo el mundo Incluidas Las de aquí De Guadalajara Empiezan a preservar Una cosa Que al ciudadano Común Pues realmente Lo que le importa Es su calidad de vida La preservación En este caso Ha impedido La densificación Del centro O sea El traumático Proceso De tener Una licencia De construcción En el primero O segundo Polígono Del centro histórico De Guadalajara Que es de los más Grandes del mundo Pues Inhibe La densificación Y la densificación Ya está establecido Científicamente Es la manera Más sustentable De hacer una ciudad Aunque Si nos centramos En el ser humano El antropoceno Famoso Lo mejor Para el ser humano Es Vivir Con poca densidad Bueno Parecería Lo mejor Para el ser humano Rico Es Vivir con poca densidad Árboles Etcétera Y moviéndose Mucho Lo mejor Para la tierra Es que los humanos Nos concentremos En estas En estos lunares Densos Para impactar Lo menos posible A la naturaleza Entonces Entre Entre la tendencia Norteamericana De dejar el centro Entre la preservación Como política Y ya ley Impulsada Por las élites Y entre el cambio Constitucional Vamos a decir Que Guadalajara Se expandió Sin embargo Ya Entrados Pues ha habido Muchos movimientos De la sociedad Civil Que ya están Tratando Y técnicos Que están tratando De densificarse De densificar La ciudad Y pues Por ejemplo La creación Del famoso Podmet Es el primer Documento Donde ya Este intento De Detener La debacle De los 80's Y 90's Queda Pues no en la tradición Oral Sino en la tradición Escrita Y estamos En un proceso Que se va a llevar A otra vez Dos, tres años Humanos O sea 20, 30 años Ciudad A establecerse Ese sería Mi diagnóstico Bajo esa lógica El Podmet Es un gran logro Pero no impactará En la realidad Sin voluntad política Sin presión ciudadana Y sobre todo Sin paciencia ¿Hasta qué punto De repente Las fuerzas del mercado Y las fuerzas políticas Están Haciendo caso? Me refiero Porque por ejemplo Hay un debate El Podmet Estaría de acuerdo Con cosas Como la línea 4 Del tren ligero Que en realidad Extiende un brazo De transporte masivo Hacia zonas No consolidadas Hacia muchísimo espacio Todavía agrícola O el tema De que estemos discutiendo El segundo piso Por ejemplo López Mateos ¿Hasta qué punto Realmente estamos alineándonos Al Podmet? O eso es parte De la lentitud natural Que implica Que un documento Que un instrumento De esta naturaleza Pueda ser reconocido Por todo el mundo Como la autoridad Pues es una referencia La fuerza del mercado Y la fuerza política Solemos conjugar En la tercera persona Yo creo Que el primer paso Para que Guadalajara Sea sustentable Es que todos los ciudadanos Todos nosotros Conjuguemos al mercado Y a la fuerza política En la primera persona Somos nosotros O sea La política Y los políticos Somos nosotros Yo recuerdo Cuando empecé A ser consultor De sector público Hace veintitantos años Pues tú hablabas De las bicicletas Y no te hacían caso En la medida En que la sociedad civil Empezó a querer bicicletas Y ciclovías Y etcétera Pues ahora Todos los políticos Me hablan Porque quieren bicicletas Entonces Yo creo que el PODMED Vamos a decir Que es una mega herramienta Para que Si hubiera ahorita Un movimiento social En contra del segundo piso Pues vamos a decir Como si fueran Las sagradas escrituras Trajeran el PODMED Que es un documento Pues hecho entre todos Al frente de la marcha ¿No? En ese sentido Otra parte del diagnóstico Es que cuando se hizo El puente atirantado Y cuando se trató De hacer Ya un segundo piso Aquí en Avenida Inglaterra Que Pablo Lemus Desde la Cámara de Comercio Creo en ese momento Pues ayudó a detener Había asociaciones Ciudadanas civiles Y había gente Que acampó Ahí En donde ahorita está El puente atirantado Para decidir Para detenerlo Eran estudiantes Pues Yo en aquel momento Tenía la edad De irme a acampar Ahorita pues ya estoy Más viejito ¿Verdad? Pero yo me pregunto ¿Dónde están los jóvenes Equivalentes A todas las personas Que ahorita están En los cargos públicos El anterior director Del Imeplan Y el actual director Del Imeplan Pues probablemente Acamparon ahí ¿No? Entonces ¿Dónde están Nuestros futuros funcionarios Públicos que tienen Que hacer el contrapeso? O sea Ahora a los que son funcionarios Deben de ser Me imagino yo Mejores funcionarios Que contra los que ellos Estaban luchando En su momento Pero ahorita ya Les toca Otro tipo de tareas ¿Y dónde están ¿Y dónde están los activistas Que están poniendo En jaque Ahora a estos funcionarios? En Huentitán Básicamente No los he visto En otra parte Efectivamente Y en Huentitán Te refieres Al Al proyecto De Iconia Así es Pero también ahí Están muy cobijados Por un tema Universitario ¿No? Vamos a decir Que están cobijados Dentro De las clases O ejercicios Que han hecho En una institución educativa Yo creo que Toda la población Tenemos que Pronunciarnos De una manera Más fuerte Sobre todo Los jóvenes Creo que es Lo que pasa ¿Estamos perdiendo sociedad? Se está replanteando Quizás Por la urgencia Que genera la violencia Díaz Borioli Apunta a nuevos desafíos De vivir en Guadalajara Con este Razonamiento Yo me llevaría Me llevaría a pensar Que tal vez Estamos perdiendo sociedad Pues No sé si La estamos perdiendo A lo mejor Se está revocacionando Porque vamos a decir Ahorita Con Todas las mujeres Asesinadas Con el narco A lo mejor Hay temas Un poco más Urgentes Y hay más miedo De acceder al espacio público ¿No? Justamente por La violencia Bueno Más o menos Yo recuerdo Cuando hicimos El malecón De Puerto Vallarta Se hizo Pues hace Fue para los juegos Panamericanos Eso debe haber sido 10-12 años 10-12 años Era un momento En el que Aparecían cabezas En el espacio público Mucho más que ahorita Y recuerdo Había unos ángeles blancos En una ciudad Del norte Creo que En una ciudad Fronteriza De México En donde Asesinaban a alguien O aparecía Un cuerpo Iban estos ángeles Estas personas Vestidas de blanco Como ángeles Y se paraban ahí Para decir Que el crimen Organizado No les iba a robar El espacio público Entonces Yo creo que No creo que Hay tanto miedo De acceder El espacio público Para una manifestación Pero puede ser Que ahorita Hay temas Que se perciben Más urgentes Que la ciudad Puede ser que No creo que Estemos perdiendo Sociedad Creo que Hay más Movimientos sociales Que antes Simplemente Ya Vocacionados En otros temas Si claro Si la gente Obviamente es natural Que te preocupe Más la vida Que otro tipo de cosas Y es lo que está En juego Con el tema De los homicidios Efectivamente Aunque Un buen espacio público Te protege la vida O sea Un buen espacio público Te invita a estar afuera Te invita a tener Puntos de encuentro Te invita también Pues a darte cuenta Que otra vez Los narcos Los conjugamos En tercera persona Pero somos todos O sea Pues son O sea Pues son mexicanos De un nivel económico Muy desfavorecido O sea Pues todos somos Y derraman A muchas partes Exacto Mucha gente se beneficia Incluso a que no lo sepa De ellos Efectivamente Entonces Pues vamos a decir Que El espacio público Creo que Es la herramienta Del encuentro social Y pues Qué mejor Estrategia Para resolver Los problemas De inequidad Que es lo que entiendo Yo que es el narco Que el encuentro social Ahora Una cosa Que también Un poquito Reflexionando Con lo que me mostraste De cuando Trump Llegó al poder En Estados Unidos Trump Simboliza Un tipo De político Que de algún modo Siempre ha existido Pero que no había tenido Tanto poder O sea El populista El que El que Maneja los miedos Y los Institutos más básicos De la gente Para imponer agendas Que no necesariamente Son de beneficio Para todos Y Lo sé a calculación Porque en realidad Mi reflexión personal Es que México Está inmerso también En este tipo De dinámicas Este tipo de personajes Ya llegaron al poder No hablo nomás A nivel Presidencia De la república Veo personajes De este corte A nivel Gobiernos De los estados A nivel Municipios Hasta qué punto Se convierte Entonces La participación Social En una Simple simulación Porque ya Hay una Toma de decisiones Pues Aceitada Por los intereses De estos grupos Políticos De estos políticos Carismáticos Y populistas Que ya tienen Preconcebido Cuál es La receta Para resolver Los males De la ciudad Del estado Y del país O sea Creo que Ustedes construyeron Quizás más Porque tuvieron Un momento Más democrático No sé si Mi reflexión Te parezca válida Híjole Pues Mira Afortunadamente Vivimos en una democracia ¿No? Trump llegó al poder Con Pues Sin el voto popular Aquí en México El actual presidente De la república Llegó con un voto O sea Con un margen Histórico ¿No? Entonces Nosotros Como consultores Del sector público Tenemos muchísimo respeto Por todos los ciudadanos Selectos ¿No? Nos caigan bien O nos caigan mal Los identifiquemos Como populistas O fascistoides O no Pues cada vez Que ellos abren la boca Están hablando Por todos los votos Que recibieron Entonces También ahí Donde yo Donde yo existía ¿No? O donde Nuestra consultoría Existía Y es lo que yo Te podría decir Creo que Algo Por ejemplo Que entiende muy bien Este Este sexenio En 1931 Cuando estaban Haciendo la arquitectura Moderna Y acabamos Carreta Que era de los modernos Los promodernos Le dijo a los demás En un país Donde la mayoría De la población Vive en un cuarto redondo Estetas E historicistas Coma Ojalá mueran Todos Coma Harán sus discusiones Después Hoy hay que hacer Las casas del pueblo Eso es 1931 Y Aunque La La cancelación Del aeropuerto De De la ciudad de México No tiene ninguna Lógica Financiera No tiene ninguna Lógica Técnica De haberlo hecho Tiene una lógica Simbólica Que es esa misma ¿No? O sea En un país Con tanta pobreza Hacer un edificio Tan fastuoso Aunque tenga sentido Por muchos sentidos Pues Es un mensaje simbólico Que hay que detener Claro Yo no lo hubiera Detenido nunca Soy arquitecto Pero Digo Pero además Una infraestructura Tan importante Genera oportunidades Económicas Y ayuda a enfrentar El problema De la pobreza Pues Uno presupondría Pues Totalmente de acuerdo Pero Muchas veces El poder simbólico De algo Tiene una potencia Mayor Y creo que eso O sea El poder simbólico De la arquitectura Es algo que esta Administración federal Ha entendido Como ninguna otra La entendió O sea Hizo Una cancelación Absurda Desde el punto de vista Como tú bien dices De crecimiento económico Etcétera Pero Que mandó Un mensaje Simbólico A una gran parte De la población Que lo recibió Y lo agradeció Digamos Entonces Bueno pues También Podría La disciplina arquitectónica Acercarse al gobierno federal Para ya trabajar Con el poder simbólico No de manera negativa Cancelando Sino de manera positiva Generando propuestas Arte público Este tipo de cosas Porque digo Ahora que lo mencionas Me parece muy oportuno Tenemos un Tenemos un tema De De pobreza Que es una de las agendas Importantes Que este país No ha podido resolver Y en el desarrollo urbano De Guadalajara Pues tenemos Que la expansión En buena medida Se justificó Porque se le iba a dar casa A un montón de gente Que no había tenido Manera de ejercer Este derecho Esto fue Seguramente Con más claroscuros Claroscuros De lo que queremos conceder Cuando lo queremos ver O muy negro O muy blanco Porque si hay Miles y miles De viviendas abandonadas Pero seguramente Mucha gente Estuvo esta posibilidad Lo cierto Es que seguimos teniendo Esta necesidad social De resolver Un tema básico Como es la vivienda Y yo no sé Si estos instrumentos Si esta planeación Sea la respuesta Para que construyamos Esta ciudad Más equitativa Más justa Más horizontal No en el sentido Tanto físico Sino en el sentido De equidad Pues Si Híjole No bueno Pues esa es una caja De Pandora Un tetahedro Con muchísimas facetas Podemos abordar Un par Para no extendernos mucho Una cosa Que a mí Siempre ha sorprendido Es que normalmente Hay ciertos países Que ven La pobreza Como algo temporal De lo que vas a salir Pues creo que así Lo tiene que ver El sector público Entonces Si tú estás En una situación De bajos recursos Económicos No te conviene Comprar una casa En ese momento Porque la casa Para la que te va a alcanzar Pues va a estar Muy lejos Vamos a decir Si tú Si yo tengo 350 mil 400 mil pesos Para comprar una casa No hay posibilidad Hay un estudio Del Banco Mundial En donde demuestra Que en Guadalajara Si tú en cuanto Si tú en cuanto Puedes comprar una casa La compras Vas a perder dinero Tienes que esperarte Aproximadamente 6, 7 años Para que te alcance Para una mejor casa Más cercana Entonces Que vamos a decir Que el sector público Provea vivienda En renta Creo No estoy muy seguro Que en Guadalajara Ahora están queriendo Enajenar Predios Públicos Para generar Vivienda En venta Yo eso lo considero Pues no Debería ser incluso Ilegal Porque el predio Que ahorita Es de todos Lo van a aportar A un desarrollador Y todos Nos vamos a quedar Sin nada Porque quien compre Ahí las casas Subsidiadas Van a salir Ganando En el caso Por ejemplo Que sucedió En Zapopan Centro Ahí bueno Ahí si era Un predio Que compró El municipio Que aportó Pero a cambio Vamos a Todos a acabar Con un espacio Museográfico Entonces va Ok Ahí como que hubo Un trueque Y quedó Hubo una cosa Pública Que quedó Entonces bueno El tema de la Renta contra la venta Es la primera cosa La segunda cosa Es esta famosa Preservación arquitectónica La preservación arquitectónica Es una visión De élite Es una cosa cara No hay nada más caro Lo sabe cualquier arquitecto Que remodelar una casa Es más barato Tumbarla Y hacerla nueva Ya no digamos Hacer densidad Entonces si tú Hoy quieres hacer Un edificio Vamos a decir De 15 pisos Tienes que pasar Un proceso De licencia Donde a lo mejor Por razones Netamente estéticas Te van a dejar Hacer 10 pisos Si tú Explicas En ese proceso Que el tener 10 pisos En lugar de 15 Va a ser Más cara La vivienda La va a ser Menos asequible Y va a llevar Menos gente Al centro Vamos a decir Que la tarea De estos funcionarios Que están haciendo Su trabajo Pues no es La equidad social No es la horizontalidad Que tú dices Social Y dar acceso A la ciudad Es la preservación Estética Hay viejos Y nuevos problemas Los vacíos urbanos La baja densidad Y sus altos costos La gentrificación Un fenómeno mal comprendido E incluso La notable superioridad Económica Y ecológica De densificar la ciudad Apunta el urbanista Se ha intentado Pero sí Eso es algo Que Podría hacerse Con más fuerza Y hay dos maneras De hacer Bueno Hay una sola manera De hacer lo que se llaman Impuestos Y ya sea Impuestos por tenerlo O impuestos por venderlo La ciudad de México Trató De generar el impuesto A la venta Que era un Impuesto a la plusvalía No bueno Los tacharon de comunistas Y lo echaron para atrás Siendo que Pues ese impuesto A la plusvalía Existe en O sea En países que no son comunistas ¿No? Este Muy capitalistas Incluso El crecimiento por plusvalía Fue muy importante En la historia de Guadalajara En el pasado Exacto Entonces cuando Alguien que tiene Un pedazo de suelo Y lo está Vamos a decir Engordando A costa de todos nosotros Porque todos estamos pagando Que se barra en frente Que esté seguro en frente Que se ilumine en frente Todas las noches Para que ese señor O señora Gane dinero Pues entonces Si ellos supieran Que pues La mitad de la plusvalía Se la van a quitar En impuestos A lo mejor Lo venderían Y eso haría Que también El valor del suelo Bajara un poco Y la segunda Es Pues el predial De los lotes baldíos Que ya se han hecho intentos Lo que sucede Es de que Los propietarios Los terratenientes Han encontrado Este Resquicios De la ley Que no se le ha dado Continuidad Para que se quiten Entonces Por ejemplo Alguien tiene un terreno No sé Por ciudad granja Muy grande Y le mete dos ovejas Y dice que no Que no es baldío Que está pastando ovejas Pero creo que Más continuidad En ese sentido Si podría Hacer que financieramente Hay que hacer Que sea poco conveniente Mantener un terreno baldío Y eso no lo hemos logrado Y creo que eso es algo Que rápidamente Se podría lograr De hecho Ahora que hablas De predial El predial Que en otras ciudades Es un instrumento Muy eficiente Para recursos propios Se les sigue teniendo miedo A cobrarse un predial Justo Para que se financie La ciudad Seguimos dependiendo Mucho de recursos Que vienen de fuera Sí Sobre todo los federales Bueno Lo que pasa es que Los recursos federales Normalmente vienen Etiquetados para infraestructura No para mantenimiento Y yo creo que Esto es lo que más Clarifica El problema De la expansión urbana Es una combinación De predial Con densidad Entonces Imaginemos que alguien Tiene un gran terreno Y quiere hacer una casa Con un gran jardín Un jardín muy grande Pues cuánto va Cuánto le cuesta Mantener ese jardín Todos hemos pasado Por eso ¿No? Mucho tiempo Mucha agua O sea Hay que mantener Un gran pedazo De territorio Para que lo veamos Eso es lo mismo Que sucede Con el predial Y la baja densidad Entonces Si nosotros queremos Tener una ciudad Jardín Así como estamos Aquí en Jardines del Bosque Pues va a haber Muy poquita gente Que Que pague predial Que paguemos predial Por este Por esta gran Colonia jardín Entonces con ese Poquito dinero Hay que mantener Los árboles Y los parques Y pues no alcanza Si nosotros En cambio Densificáramos Y metiéramos Vamos a decir Que la colonia Tenga La gran mayoría Casas unifamiliares Si en cada lote Nosotros metiéramos Cuatro familias En formatos De edificios Pues tendríamos Literalmente Cuatro veces Más dinero Oye Que la infraestructura Yo te aseguro Que sale más barato Cambiar el tubo Del drenaje Aquí en Jardines del Bosque Que a que toda esa gente Que densificarías aquí La mandaras lejos Y mandar un tubo Del drenaje Quien sabe hasta donde Nada sale más barato Que eso Y esa calle Que ya iluminamos Que ya pasa La policía enfrente Es la misma calle Entonces con el mismo dinero O sea Tenemos cuatro veces Más dinero Para mantener la ciudad Entonces si la ciudad Estaría bien Pero una ciudad De baja densidad Es incosteable Ya por lo que cuesta Mantenerla Y en todo caso El que quiera Su jardín inmenso Que lo pague Con un predial Al nivel De esos cuatro o seis Que irían a vivir ahí Pero que no van a ir Porque él quiere su jardín O sea Como un privilegio Pues el privilegio Se tiene que pagar O prohibir Mejor O sea A mí se me hace Increíble Que sigamos Permitiendo que en Guadalajara Haya prados de pasto En jardines privados Eso debería estar prohibido En una foto aérea Y que te multaran Por tener pasto Y cuando hay Gente que no tiene agua Que haya gente Que esté usando el agua Para regar un pasto Es como ridículo Pero esto viene Esto que tú comentas Viene de la mano Con otro tema Desde mi punto de vista Pues muy mal entendido Que tiene que ver Con esta idea De la gentrificación La gentrificación Es un término Que nace Es un término Anglosajón Que viene de Gentry Entonces De gentry Es la gente Que tiene Propiedad Históricamente Es lo que significa Entonces Cuando la gente Que tiene propiedad Llega a un lugar De gente Que no tiene propiedad Tienes De gentrification Que en español Se convierte En un anglicismo Le decimos Gentrificación Pero lo entendemos Como una plusvalidad De la ciudad Que no necesariamente Es el tema original ¿Por qué? Porque en esos países Vamos a decir Alemania Precisamente Porque el Estado Proveía La vivienda La gente rentaba La gente no concebía Un alemán De clase media No concebía Comprar una casa El Estado Le iba a dar casa Toda su vida Cuando en cambio Por La existencia De las fibras Empieza Los fondos De inversión A comprar La vivienda Del Estado En Berlín Entonces La gente Que rentaba Se tiene que ir Aquí en cambio En Santa Tere Pues la gente No rentaba La gente Era propietaria Entonces Cuando se genera Una plusvalía Los habitantes Porque el parque Habitacional En México En las colonias Populares Pues suele ser Privado No de renta Entonces Los habitantes Se benefician Ya después Ellos Si venden Su casa O sea Ya es decisión Que ellos Vendan su casa O que O deseen Mantener su casa Pues van ganando Y ganando Y ganando Dinero Conforme Toda La colonia Se va Malamente dicho Gentrificando ¿Me explico? Entonces El problema Eso Entonces Aunque genera Aunque el hecho De que el parque Inmobiliario Sea más de propiedad Vamos a decir La colonia Constitución De Zapopan Genera ese beneficio No identificado Ahorita En las discusiones De la ciudad De Guadalajara Genera el problema Del impuesto Predial Entonces Si esta ciudad Estuviera más En mano De capitalistas Que 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 compran Para rentar Podrías Sería más fácil Políticamente Subir el predial Pero como está En En manos De la población De un recurso Socioeconómicamente Medio Medio bajo Entonces Por eso es tan difícil Subir el predial Es Esa es la Pues esa es Un poco la razón De por qué Tenemos prediales Tan bajos Aquí en México Tan ridículamente Bajos Si podrían empezar A segmentar Por nivel socioeconómico Para subir los prediales Cosa que no se ha hecho Todavía Porque también Llama mucho la atención De repente Son los ricos Los que protestan Más por esto No los pobres Será porque también Tienen esta capacidad De acceso al poder Del picaporte De reclamarle al gobernador O al presidente municipal Y los pobres No necesariamente la tienen Pues más o menos Porque si yo tuviera Picaporte para el gobernador A lo mejor lo usaría Para cosas que me Que me beneficien Más que el predial De mi casa Pero hay otro tema También Un poquito Perverso Que sucede Que es Que no hay Leyes Para bajar La especulación Del suelo Porque eso Es una Es gentrificación Eso es diferente Entonces vamos a decir Si tú eres un francés Y tienes una casa En París Tu predial De la casa Donde vives Cuesta Vamos a decir Un euro Pero si tú compras Un segundo departamento El estado sabe Que tú entonces Estás especulando Con la ciudad O sea Y la ciudad es de todos Estás haciendo un negocio Pues Estás haciendo un negocio Con un bien común Que es la ciudad Y entonces El impuesto Predial De tu segundo departamento Vale Cinco euros O sea Es una cosa Y le llaman impuesto A la gran fortuna Siendo la gran fortuna Un segundo departamento Ya no digamos Tienes tres Cuatro O cinco Entonces En el momento En el que El capital Se da cuenta Que Invertir su dinero En bienes inmuebles No le conviene Financieramente Por estos impuestos Empieza a invertirlo Y eso baja El precio De los metros cuadrados Hacer eso Aquí en Guadalajara No sé si sería Bueno o malo Porque todavía No alcanzamos Los precios Necesarios Para la densificación O sea Un metro cuadrado De edificio Sale muchísimo Más caro Que un metro cuadrado De casa Entonces Tú puedes empezar A tener edificios Cuando ya el precio Por metro cuadrado De la vivienda Rebasa Un cierto momento Que ya en Guadalajara Pues desafortunada Y afortunadamente Lo rebasó Porque eso nos permite Densificar Pero no ha permitido Encontrar Los instrumentos Para que la gente Con escasos recursos Pueda tener acceso A la ciudad central El pecado central Cometido contra el futuro De Guadalajara Fue el daño Al patrimonio natural Que la sustenta La ciudad improvisada Desde 1982 Pero sobre todo Desde 1995 Genera enormes costos económicos Sociales Y de salud A sus habitantes Subraya Leonardo Díaz Todo se basa En el impuesto A la densidad Entonces vamos a decir Que Tú vas a decir Que hasta Voy a inventar Hasta cuatro pisos Te sale gratis Que el suelo Que tú tienes O que heredaste O que compraste Tiene derecho De hacer Hasta cuatro pisos Y es lo que tú pagaste Cualquier dinero Cualquier piso extra Que le pongas Para controlar Un poquito Precisamente Es un tipo De impuesto A la plusvalía Cualquier piso extra Que le pongas Lo tienes que pagar Eso Lo diseñó El presidente municipal Héctor Bielma Con su director De planeación José Luis Valencia Pues ya hace Bastantes años Y se llamó El CUSMAX Entonces vamos a decir Que ahí La totalidad De los pisos extras Van al municipio En Guadalajara Lo copiaron Se llama ICUS Pero en Zapopan El CUSMAX Está fideicomisado No se va a gasto corriente Y hay unas reglas De operación Y la mitad Del dinero Tiene que ir A ciertas colonias Este Que son zonas De acción prioritaria De la sede Sol Y la otra mitad Tiene que ir A esa Al contexto inmediato Del edificio Que generó Ese impuesto Que también ayuda Para que la población Deje de ver Con tan malos ojos La densidad Porque dice Mira Se hizo un edificio Pero se arregló El parque Por poner un caso El ICUS Puede ser Que me esté equivocando Pero según mi entendimiento No está fideicomisado En Guadalajara Sería una muy buena idea Que Pablo Lemus Lo mismo que hizo En Zapopan Lo hiciera ya En Guadalajara Pero eso significa Que todo ese dinero Va para la ciudad La transferencia De ese derecho Lo que hace Es de que En lugar de que vaya Para la ciudad Entonces va Para el terrateniente Elegido Vamos a decir Del Bosque de la Primavera Entonces Pues todo el chiste O el gran debate Sería A quién conviene Que le llegue Ese impuesto A la densidad Directamente Al municipio O se utilice Para Preservar Porque eso también sirve No, pues yo tengo Una finca histórica O para Entonces Lo etiquetamos O sea Lo dejamos Para que le llegue A un fideicomiso Con reglas Establecidas O lo usamos Vamos a decir Para subsidiar La preservación Ya sea arquitectónica O natural Pues es una Es una gran pregunta O mezclar Las soluciones Que sea Como una especie De Un espacio De negociación Donde a veces Pueda ser Y otras veces No le convenga A la ciudad Bueno, pues es que Lo que pasa Es que Pues no hay dinero Para todos Esa es la verdad Construir ciudad Es tan caro Por ejemplo Entre Andares Y Landmark Se hizo Una plaza Que permite Ya Una Una Permeabilidad Peatonal En la zona Que antes no existía El 50% De los usuarios De Andares Llegan en camión No en coche Esto la gente No lo cree Pero esa es la estadística Entonces toda esa gente Que llega en camión Ahora pues puede Caminar De manera más digna Por esa zona Pero lo que costó Hacer eso O sea Se comió Pues probablemente La totalidad Del CUSMAX De Landmark O sea Siendo Porque desde que Queda solamente la mitad Entonces Tampoco es de que Alcanza para repartir Y resolver tantos problemas La densificación Tendríamos que priorizar También que es lo que Más le importa A la ciudad En un momento dado Efectivamente Porque uno puede preguntarse A ver La primavera ¿Vale la pena Invertir en ella o no? ¿Y por qué? El problema es que La gente a veces No sabe por qué Quizás los que conocen El tema ambiental Saben el enorme valor Del bosque El valor de tener 100 millones de árboles Que generan un clima Especial Que recargan agua Pero como la gente dice Pues porque está bonito O porque me purifica el aire Así de forma muy abstracta No está muy claro Entonces como que Políticamente no es tan fácil Que compita eso Contra esto Así sobre todo Que el CUSMAX Vamos a decir Estos impuestos A la densidad Del ICUS O el CUSMAX Desde mi punto de vista Tienen una vocación Más urbana Porque pues los genera Precisamente la ciudad Los genera El poder De la ciudad misma Los genera Que se hizo un metro ¿No? La línea 3 Eso es lo que genera Esa posibilidad Yo creo que probablemente La industria Que contamina Es la que podría generar La preservación Del bosque De la primavera O sea como que Debería haber Otros impuestos Más vocacionados Para esa preservación Natural Estamos de acuerdo Que como que Lo ambiental No ha sido debidamente Internalizado En el discurso De la ciudad Más allá de los parques Y ese tipo de cosas Que todo el mundo sabe Que son útiles No nomás porque son buenos En términos ambientales Sino porque la gente Necesita espacios Para poder moverse Para poder estar tranquila Como que la economía Y la política No terminan de Advertir ¿Qué le pasaría a Guadalajara Si no tuviera la primavera Por ejemplo Si eso se hubiera Urbanizado completamente Como ocurrió con Bugambilla Y así para no más Te voy a dar tres datos En 1982 Como platicamos Estaba esta ley De que Guadalajara Iba a tener El plan de la zona Corurbada Exactamente Una X cantidad Y en lugar de eso Crecimos cinco veces más Vamos a llamar A ese plan La ciudad planeada Y esas cinco veces más Llamémoslo La ciudad improvisada La gente que vive En la ciudad improvisada Hoy Todos los días Gasta ocho millones De pesos Todos los días Más que los que vivimos En la ciudad planeada De transporte Ocho millones de pesos Todos los días Los bosques Que talamos En la ciudad Improvisada Miden ochenta kilómetros cuadrados Eso es un cuadro Eso es un cuadro Que va De Andares Al estadio Jalisco A la zona industrial A Plaza del Sol Ese es el tamaño Del bosque Que talamos Ya lo talamos Por esta Por esa Por esa expansión urbana La cantidad De suelo Que impermeabilizamos En la ciudad Improvisada Captaría Toda el agua Que necesitamos Toda la ciudad Y ya La perdemos Porque lo impermeabilizamos Con la ciudad Y los campos De cultivo Que Ya ahora Son casas Darían Para un kilo De tortillas Para cada familia De la ciudad De Guadalajara Eso es La debacle Que generamos Las calles Lo que nos costó Hacer Las calles De la ciudad Improvisada Porque una calle Es calle Pero además Es agua Drenaje Iluminación O sea Es una cosa Mucho más car Que una carretera Si la pusiéramos En una línea Llegaríamos A la ciudad De Anchorage En Alaska Y todas las noches La prendemos Y la iluminamos Es lo que nos gastamos Todos los días Por haber Expandido la ciudad Y con lo que costó Hacer esas calles Ya tendríamos Siete líneas de metro En la ciudad planeada Esa es La debacle Que generamos Por eso Yo estoy muy contento Como te digo Que existe el PodMED Porque al menos Ya hay algo Para decir Pues otra vez No Es posible Que de la letra Se pase la realidad Dado el historial Esquizofrénico De la planeación Frente a la realidad Dominada por intereses Políticos y económicos De corto plazo El urbanista Señala Que es posible Ser optimista Siempre que la sociedad No baje la guardia ¿Cómo te imaginas Que debemos Continuar Por esta ruta Que se trazó De algún modo Con PodMED Con IMEPLAN Y este tipo de instituciones ¿Cómo debemos Continuar Si queremos Que por ejemplo La oportunidad Que viene En 20 años Con el aniversario 500 de la ciudad Realmente Estemos En una ciudad Mucho mejor Que la de ahorita Que retome Todos esos principios Valiosos Que se perdieron 40 años atrás Bien Tenemos que Unirnos Hace unos También Como 15 años Mi empresa Estudio 314 Hizo unos proyectos En Barcelona Para un desarrollador Inmobiliario catalán Que estuvo Muy involucrado En la regeneración De Barcelona Para las Olimpiadas Y lo que Él me platicaba Era la manera En la que El mundo empresarial El sector público Y la sociedad civil Se puso de acuerdo Y todos dijeron Vamos a cambiar La ciudad Entonces ¿Qué debe de pasar? Pues los empresarios Debemos de identificar A nuestra ciudad Como nuestra mayor Máquina de equidad Y de generación De eficiencia Para todas las empresas Todas las instituciones Educativas Deben de identificar O debemos de identificar A la ciudad Como Un top of mind O sea Una cosa que debemos De meter En todos los estudiantes De cualquier disciplina O sea Como que parte De los planes De educación Tienen que ser ¿Por qué la ciudad Es importante? Y lo que nos sucede Si no la vemos Y si no la identificamos Y el sector público Pues la verdad De las cosas Es de que va A tocar el son Que le digamos Para hacer esto De andares Te voy a platicar Una anécdota Es que Guadalajara 2020 Esta asociación civil No sé si sigue existiendo Necesitamos Otras 10 Guadalajaras 2020 Guadalajara 2020 Pues hasta una fecha Porque ellos le hicieron No en 2020 En el 2000 Cuando decían Tenemos que pensar ¿Qué queremos En 20 años? Exactamente La pregunta Que me acabas De hacer Era una asociación Civil de empresarios Como estas Necesitamos Cinco ahorita Empresarios Que estén Impulsando Guadalajara 2020 Invitó A todos Los presidentes Electos De una camada Siempre los invitaban A diferentes lugares Y en esa ocasión Los llevaron A Chicago Y un presidente Municipal Que fue a ese viaje Héctor Bielma Coincidió Con un aniversario Del plan de Chicago Llegó Y dijo Ok Las ciudades Se tienen que planear Pero fíjate Como un electo Tuvo este entendimiento Porque una sociedad civil Le invirtió un dinero Para llevarlo Y que viera esto Eso pues Por eso necesitamos Más de eso ¿Y cuándo llegó? Me acuerdo que trajo Un libro Del plan de Chicago Y en ese libro Venía una foto Y en esa fotografía Venían Pues los dueños De Chicago Que contrataron A un arquitecto E hicieron una cosa Que se llamó The Burham Plan Y ahí está el plan Y pues Básicamente Lo estuvieron empujando Con uno Y con otro Y con otro Y con otro Y con otro Presidente municipal Porque mientras Que el sector público Gracias a Dios Y por la democracia Va cambiando Pues las instituciones De la sociedad civil O las élites capitalistas Pues Vamos a decir Las instituciones De la sociedad civil Afortunadamente No cambian Y son Se mantienen La UDG Elites O ese tipo de cosas La iglesia La iglesia Es un peso enorme aquí Claro La iglesia católica Que sabe Mucho de urbanismo Desde Roma Y las élites capitalistas Que desgraciadamente Pues no cambian Tanto como quisiéramos Pero pues Es una fuerza Que hay que aprovechar Si es Si todo eso Se une Entonces vamos A poder llegar A un buen aniversario De la ciudad De Guadalajara Y entonces nos toca Más empresarios Enfocarse en ese tema Más instituciones Enfocarse en ese tema Y entre las dos Asegurarse Que la educación O sea Que ese tema Entre a los planes de estudio Todos los tapatíos El sector educativo ¿Verdad? Porque de repente Quieren improvisarse afuera Pero en la escuela No se enseña nada Sí O sea Los alumnos de Guadalajara Todos los alumnos Y alumnas tapatías Deben de salir De preparatoria Amando a su ciudad Porque la entienden Cómo esa ciudad Les puede dar una vida Que es un infierno O les puede dar Una gran calidad de vida Que esa es la gran diferencia Ese fue el mensaje De la ahora cancelada Madre Teresa de Calcuta En Montreal En los 60's Dijo Señores Una mala ciudad Te va a deshacer la vida Como pues le pasa A mucha gente Aquí en Guadalajara Que tiene que pasarse Dos horas En un transporte público Informal O que vive Con la contaminación O que vive Con todo tipo De problemas Con el miedo Exactamente En cambio Una ciudad Mucho más funcional Pues Tengas o no Recursos financieros En tu banco Pues es gratis El espacio público Es gratis Tener un parque Que está bien mantenido Y un buen transporte público Donde el pago sea justo Tomes un camión O cuatro camiones Te cueste lo mismo Y no sea como Un volado de suerte Pues eso va a elevar Tu calidad de vida Territorio reportaje Territorio reportaje Porque todos tenemos una historia que contar Con el periodista Agustín del Castillo Tengas o no Tengas o no Tengas o no Tengas o no